El acto nacional por el inicio del nuevo curso escolar en la educación superior tuvo lugar en la Universidad de las Tunas. La apertura estuvo dedicada al aniversario 95 del natalicio de Faurishomón Mediavilla, quien fuera artífice del desarrollo cultural de la provincia. En el acto de inicio del nuevo periodo lectivo en la Universidad de las Tunas, la rectora de esta institución de la educación superior dio la bienvenida a los más de 10.000 jóvenes que cursarán estudios en las 30 carreras que conforman las cinco facultades de este centro. Avanzar en la calidad de los procesos universitarios reflejados en resultados concretos de acreditación. Alrededor de 3.000 alumnos de nuevo ingreso llegan a esta Universidad Tunera con expectativas y sueños que se materializarán en estos años de preparación como futuros profesionales de la provincia. Mis metas son hacer grandes proyectos, grandes cosas lindas para todo el futuro de Cuba y todo. Yo estoy orgullosísima de que mi hija también esté en esta escuela porque es un sueño que haya tenido toda una vida de ser artista y estamos muy agradecidos y contentísimos de estar cumpliendo su sueño. Fue duro el proceso del PRE y todo eso, pero gracias a Dios lo logré y cogí derecho. Y ahora echar para adelante y esforzarme en todo lo que pueda e intentar salir bien a la universidad. Darle más responsabilidades y protagonismo en el estudio a los estudiantes, que se autogestionen el conocimiento pero que también compartan con las experiencias y podamos también salir también de los espacios de la universidad y conocer e interactuar tanto la teoría con la práctica en la comunidad y también en las escuelas donde ellos una vez que se han graduado van entonces a insertarse a ella. Al aniversario 95 del natalicio de Fauri Chomón Mediavilla, quien fuera uno de los artífices del desarrollo cultural de las Tunas, con la construcción de centros como esta universidad, se dedicó a la apertura del curso 2024. Desde que se puso el primer ladrillo aquí, Fauri recibía un parte sistemático y periódico sobre la construcción del pedagógico. E incluso ya cuando empezó a coger cuerpo, yo tenía que darle un parte a Fauri diario de la construcción del pedagógico, de cómo marchaba la obra. Por lo tanto, hay que decir, la educación, la educación, el desarrollo cultural, el desarrollo científico de este territorio se le debe en un alto porciento al compañero Fauri. Un calendario académico novedoso con solo 30 semanas selectivas caracterizará este periodo donde es esencial la labor del claustro universitario para lograr la formación integral de los jóvenes tuneros. Desde las Tunas, Yeleni Fernández García, Canal Cubano.